¡Lixto! 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 Este es un globo el escudo de Huracán ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Entonces acá no entendás que conmigo te enfrentaste Te fuiste para atrás porque te cagaste Entonces, ¿sabes que este dice que yo soy un termotanque Pero esos dientes cubren todo el puente colgante? ¡Jajajaja! 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 Esos dientes son como de un conejo que muerde la zanahoria bien completo Aunque lo gritaron de cambio igual así que lo sé Este pibe conmigo se va a querer enfrentar, me va a querer ganar Pero hay una cosa que este es un lucer No tiene una estructura, pero igual en su mente acá no queda cultura Está vacía, está vacía la mente porque cree que es bueno pero es incoherente No progresó, no progresó, no progresó, no progresó Aguante bro, la puta que nos parió, aguante bro, la puta que nos parió Voy a golpear, voy a golpear Pero entonces tiene razón que dicen que progresé Pero igual a tu mente un daño le causé Pero es que no entiende que conmigo no puede vencer Porque cree que me gana pero es al revés Aunque repita algunas palabras puedo entender que me sigo Porque acá ellos están gritando de nuevo Pero igual yo te gano aunque hagan gritos porque tu miedo es infinito Entonces sabés que estás recagado, estás ausentado Por mi ras que está mal causado Entonces sabés que estás ilusionando que festejas un campeonato Entonces no entendiste La rima es que acá yo te tiro y que te quedas triste No sé, me trabé pero improvisando No me trabé ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Fíjate, respuesta del freestyle No podés ganarme, yo te masacro en el rap Este dice que yo me voy para atrás Y me echo un para atrás Agarro para poderte golpear Pero es así Fíjate, en la improvisación va a rapear Respondo, piña en el mentón Pero es así En esto te mando Porque vos tenés la cabeza circunferencia de mentón No podés ganarme, estamos en el planeta Tierra Eso así, en esto, fíjate Intercalado En el planeta Tierra me enfrento ante los marcianos Pero es así Fíjate que no va para atrás No te voy a matar Sino que te voy a masacrar Pero sin tenerte piedad Pero lástima que hoy la que sufre no sos vos Sino la que sufre es tu mamá ¡Vamos, lichos, este vos! ¡Pasad, bro! ¡Pasad, bro!